Vamos a empezar con la clase de lenguaje para segundo de secundaria. Colocamos, ya sabes, fecha, valor y semana. Estamos martes 21 de abril de 2020, valor justicia, semana 3. En este caso estamos viendo el tema de la morfología. Date cuenta de la misma palabra. Está hablando de la forma de una palabra, de su estructura, todo lo que lleva adentro. Mira, dice, estudia la estructura interna de la palabra. Tiene como unidad mínima de estudio al morfema. Que es el morfema, es la unidad mínima significativa de la palabra. ¿De dónde viene el significativo? Acuérdate que es un significado. ¿Ya? Mira, bueno, acá tenemos una clasificación, pero es por su ubicación. Estos morfemas, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, el prefijo lo tenemos delante de la raíz. Y tú sí sabes muy bien, ¿no? ¿Qué significa normal? Y cuando colocamos la A, es pues lo opuesto, ¿no? Anormal. También tenemos por su ubicación a los infijos. Que se encuentran al medio de la palabra. Y tú sí sabes. Y T, perrito, que nos da idea que es un diminutivo, ¿no? Es algo pequeño. Por último, tenemos a los sufijos. Es decir, los que están después de la raíz, ¿no? Mira, que están al final. Y tú también sabes que cuando le adicionamos la E y la S, nos está dando idea de qué? De plural, que son varios. Pan, pan. ¿Es algo bien fácil? Entonces, mira, es por su ubicación donde los encontramos dentro de la palabra. Y cada uno, pues, tiene una denominación diferente. Ahora, vamos acá al costado. Y vemos, esta es otra clasificación, pero es por su significado. Dicen, mira, tenemos a el morfema. Lo que se le llama morfema, o bueno, también llamada raíz, ¿no? Que tiene ahí la base donde salen las otras palabras. Por ejemplo, palabra muy conocida. Flor. Pero tú sabes que de ahí pueden salir otras palabras, ¿no? El florería, florcita, florero, etc. También tenemos, mira, otro morfema, o lo que se dice raíz, pan. Y de esta palabra, o bueno, desde el eczema, salen otras, ¿no? Puede ser panadero, panadería, pancito, panetón, ¿no? Etcétera. Entonces, acuérdate. El morfema, o el que se denomina raíz, es de donde salen, se derivan otras palabras. Es como decir la palabra, o el eczema, el origen. Ahora, vamos con el morfema derivativo. Y es como su nombre dice, ¿no? De donde van a derivar, en este caso, pues mira, se les denomina, ¿no? Sustantivales, es decir, sustantivos. Adjetivales, viene de adjetivos. Y aumentativo, ¿no? Cuando es algo más grande. Diminutivo, cuando es algo más pequeño. Mira el ejemplo. Tenemos amabilidad. Tenemos gracioso. Paletazo. Y vasito. Tú dirás, mis, ¿pero por qué ser rojo? Obviamente porque nos dan idea, nos dan idea, cada uno con su correspondiente, ¿no? Terminación. Ilidad. Sustantivo. O ese, que se refiere, o es la característica, ¿no? De una persona, ¿no? Qué gracioso. Azo, el más grande. Y te, mira, justo que ya lo habíamos mencionado acá. ¿De acuerdo? Es decir, algo más chiquito. Un vasito. Ahora, vemos la C. ¿Qué dice? Se le denomina morfema flexivo. Y acá tenemos tres dos tipos. La primera son simples. Es decir, que nos indican lo que es el género y el número. Tú ya sabes que el género es o masculino o femenino. En lo que es el número, si es singular o es plural. Mire el ejemplo. Tenemos la palabra alumnos. Pero acuérdate que también puede ser la palabra alumnos. O la palabra alumno o la palabra alumno. Entonces, creo que ya te das cuenta. Este O nos está indicando el género masculino. Y si fuera A, obviamente será el género femenino. Ahora, la S que nos da idea, que son varios, plural. Mi, si, si le quito la S. Facilísimo. Al 1, ¿qué sería? Sería número singular. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a lo que es la siguiente clasificación. ¿Qué es? Se le denomina amalgamas. Y en este, pues, tenemos los lexemas verbales. Nos indican, pues, el tiempo, el modo, la persona y número. Por ejemplo, tenemos la palabra cantó. ¿De dónde viene? Obviamente, el verbo cantar. Pero acuérdate que esta vocal O, la tilde, que nos indica el pasado, ¿no? Él ayer cantó para su mamá, para su novia, ¿no? Para quien lo quieras. Pero esta O nos está indicando el tiempo pasado. Mira, la siguiente palabra que tiene, pues, la misma raíz, si te das cuenta. Cantaremos. ¿Qué nos da idea? ¿Es uno solo? No. Son varios, ¿no? Nosotros cantaremos. También me incluyo yo, ¿no? Nosotros cantaremos por el día de la mar, por ejemplo. Entonces, date cuenta que estos morfemas nos dan idea, pues, como te decía, ¿no? En este caso, pues, este, de que son varias. Entonces, por favor, acuérdate, ya sabes, morfología habla de la estructura, de la palabra, su forma. Y acá te estás dando cuenta, la clasificación. Puede ser por su ubicación o puede ser por su significado. Acuérdate, siempre nos lavamos las manos, nos cuidamos y tenemos que tener mucha paciencia. Y, pues, ser responsables en casa. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sacas tu cuaderno, ves tu video, ves las fotos y te pones a escribir por ti solo. Acuérdate, pues, que tú ya eres de secundaria. Entonces, eres una persona, eres, este, más responsable, más maduro. Y acuérdate que es justo, pues, que tú tengas tu educación. Bueno, en este caso, obviamente, es a distancia. Pero es justo que tú estudies, ¿no? Y, obviamente, pues, esperemos muy pronto verlas. Que tengan un buen día. Gracias.